Bueno, pues me llamo Todorio Azusta, soy de España y la verdad es que llevo 8 meses más o menos trabajando con esta compañía. He hecho un negocio prácticamente por internet y hay muchos personas de Colombia que están trabajando conmigo y he pedido para ayudarles a ellos y a todos los demás, ¿verdad? Quiero preguntar, por ejemplo, quiénes de aquí escuchan por primera vez esto y son invitados. Que levanten la mano, por favor. Bueno, hoy voy a hablar de negocios, dinero, oportunidad, producto. Lo único que quiere transmitirles es que esto es bueno para todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Todo el mundo quiere ganar dinero, pero no todo el mundo quiere trabajar. Esto normalmente suele ser así. En Colombia trabajar con esta compañía es el pionero. Ser de los primeros. Esto es muy importante cuando trabajas con una compañía, pero no solamente eso es lo más importante, sino que hay muchos otros factores que ahora les voy a explicar. ¿En qué sector se mueve esa empresa? ¿Con qué producto vamos a trabajar? Es de alta demanda, todo el mundo lo consume, lo consumen con pocas personas, es caro. Esto es muy importante. El sector en el sector en el que trabaja esta compañía es el salud, negocios desde casa, con internet, y con uno de los productos de mayor consumo en el mundo, es el café. Todo el mundo consume. Todo el mundo consume café. Y muchas personas más de una sola vez al día, sino incluso varias veces. Usted puede ser una persona que diga, ah, yo no consumo café. No importa. Usted conoce muchas personas que consumen café. O sea, no tiene ninguna importancia y usted no consuma café. Bien. Todo el mundo conoce personas que también consumen chocolate. Nosotros tenemos chocolates, tenemos cafés, tenemos todos aquellos productos que casi todo el mundo consume todos los días, incluso los mínimos. Ahora bien, todos sabemos, y si no lo saben, hoy nos van a descubrir que el café durante un largo periodo de tiempo consumido habitualmente, todos los días, ininterrumpidamente, suele producir efectos negativos en el organismo. Hay personas a las cuales no les hace daño. O no se dan cuenta que les hace daño. Bueno, sabemos que puede producir problemas digestivos, deshidratación, taquicardias, nerviosismo, insomnio, problemas de sueño, subidas de tensión arterial. Tenía un amigo, un socio, que se tomaba el día entre 8 y 10 cafés solos. Era vendedor. Tenía que salir a la calle muy excitado. Tiene una edad. Hoy en día es hipertenso. Y ha comido siempre muy bien, ha hecho deporte muy bien y tiene que tomar una pastilla para hipertensión con 45 años. Le ha prohibido, evidentemente, el médico tomar café normal. Ahora bien, aparte de los efectos negativos, sabemos que existen cafés saludables. Es porque nosotros tenemos un café común. Hay muchas empresas que venden café. Yo no quiero vender un producto que vende todo el mundo. Yo no quiero competir. Yo quiero un producto que puedan consumir. Incluso hay personas que no pueden o no quieren tomar café porque les hacen mal café habitual. A mí me dijeron, café saludable. ¿Cómo café saludable? Si el café no es saludable. ¿Por qué es saludable? Ahora van a descubrirlo. Bien, este café, y que hay un nivel del pH, y luego les hablaré en detalle qué significa eso, porque si tiene el cuerpo proporciona energía y resistencia sin estimular el sistema nervioso. Esto es importante, porque además no tiene prácticamente cafeína porque es orgánico. Una vez me dijo uno, ¿no tiene cafeína? ¡Ah! No, a mí no me interesa. Lo que yo necesito es que me estimule. Pero es que este también te ayuda a dormir cuando tienes que dormir y te da energía y te da fuerza cuando necesitas energía y fuerza. Pero sin estimular tu sistema nervioso, desintoxica el cuerpo, estimula el sistema inmunológico. Hoy en día hay una, ¿cómo diría yo?, pandemia de enfermedades ocasionadas por una mala alimentación. Culturalmente muchas personas comemos de una manera, jamás cambiaremos la manera de comer aunque nos enferme. Porque son hábitos de vida. Ahora bien, si podemos contrarrestar esos efectos perniciosos de cierto tipo de alimentación con algo que mejora la salud, como es un café como este, es mucho más fácil cambiar de marca de café solamente por eso. Y si además le puedo hacer usted ganar dinero, evidentemente es obvio que todo el mundo diga, voy a investigar si eso es verdad. Yo siempre que hace todas las conferencias empiezo diciendo una cosa que se me ha olvidado de lo que voy a decir ahora. A los invitados especialmente. No me crean nada de lo que yo les voy a decir ahora. Pero normalmente cuando vamos a una conferencia y dirá, a ver, ¿qué me va a decir este hombre? Que no va a intentar meter la mano en el bolsillo para quitarme mi dinero. Yo no vengo a quitarle el dinero absolutamente a él. Incluso no quiero que me crean. Tienen que investiguen si es cierto lo que yo digo. Esto es muy importante. Bien. Esto es un gráfico de los diferentes tantos porcentos o de la cantidad de cafeína que tiene diferentes productos. Hay un producto que falta en esta gráfica. No sé si ustedes saben que la industria alimentaria utiliza cafeína adicionada a ciertos alimentos porque produce adicción. Conocen un kitkat, ¿verdad? No. Pues con un chocolate para niños, muy rico, pues tiene cafeína. Tiene tanta cafeína como medio café solo, o medio tinto solo. Que produce adicción combinada con el azúcar. Bien. Entonces, esa es una verdadera samajada. Bien. Importante. Sabemos que tenemos un producto como el café, el de gran consumo, el de conjunto de consumo, y sabemos que es un café saludable. ¿Quién es la interés a que fabrique este café? ¿Es una empresa seria? ¿Es solvente? ¿Es sólida? ¿No puedo fiar de ella? Bueno. Esta empresa es una empresa de 20 años en el mercado. Según las estadísticas, cualquier empresa que lleve más de 5 años ya es una empresa que se ha consolidado en el mercado. Esta lleva 20 años. Dentro de las empresas que venden este tipo de productos, es la empresa que más tiempo lleva y de hecho es la primera que se le ocurrió combinar este hongo, el hongo que tiene adicionado este café, para cambiar las propiedades del café, siendo a la vez también un café. Porque este café es saludable porque tiene un hongo. Bueno, tiene diferentes hongos. Lo que pasa es que en Colombia venden un café con un hongo particular, que es un hongo también. Esta compañía tiene 5 millones de socios. Trabaja en forma de venta directa. En Colombia ustedes están familiarizados a las empresas de venta directa. Incluso Nestlé vende productos en formato de venta directa. El Baray conoce a fijas todo el mundo. Lo que pasa es que lo bueno de esta empresa es que venden productos y consumen todo el mundo todos los días. No hay que andar buscando enfermos, ni buscando gordos, ni andar buscando personas con cualquier tipo de problema. Sino que simplemente todo el mundo consume café. A todos los taxistas que nos han traído aquí, en las diferentes carreras, le gusta el tomatito. Claro. Le gusta el tomatito. Claro. Y a todos los que nos dan un sobracito y muchos se han interesado. ¿Por qué? Porque todo el mundo consume café. En esta compañía está trabajando en más o menos en 180 países. Pero muy importante, el 95% de su crecimiento se ha realizado en países asiáticos, Perú y México. En el resto prácticamente es una desgranocida. Lo cual quiere decir que es una gran oportunidad y podemos ser pioneros. Y yo tengo una cruzada personal. Y lo digo en todas las conferencias. Y por eso me gusta que me graben porque luego subo en el vídeo de Youtube. Tengo una cruzada. Quiero conquistar Estados Unidos con los latinoamericanos. Porque en Colombia, por ejemplo, hay mucha gente que tiene familiares en Estados Unidos. Hablen con esos familiares. Denles la oportunidad de conocer un producto así. Y encima pueden ganar mucho, mucho dinero. Y luego al final lo demostraré. Bien. La compañía tiene muchos premios. Fue la empresa número 28 de mayor crecimiento. Y un poco rápido en algunas diapositivas que considero que no son demasiado importantes. La empresa es inmensa. Está prácticamente en la selva de Malasia. En un lugar tremendamente natural, orgánico. El centro de contaminación. Porque estamos hablando de una empresa que cultiva sus propios productos. Todos nosotros los hace con cultivos orgánicos. Tiene todo tipo de certificados. Es muy importante que la empresa con la que colaboremos. Este avalada por todo tipo de certificados. Yo no me asocio con cualquier empresa. Yo me asocio con aquella empresa que me dé garantías y caridad. Tiene certificado ISO 9001, CatoCinM1. Para que no sepa lo que es un certificado ISO 9001. Un ISO es un certificado de unas auditorías que hacen empresas externas a la misma compañía. Que dicen que tiene una caridad excepcional. Si yo no le dan ese certificado. CatoCinM1 es una empresa que se dedica a cualquier actividad. Pero que se preocupa con el medio ambiente y sus procesos de fabricación. Aparte de eso también tiene certificados del Ministerio de Australia. También tiene certificados en Europa. En fin, es una empresa que no hay ninguna duda. Y tiene un montón de premios por su ética, por sus principios, por su forma de hacer las cosas. Por eso lleva 20 años, por eso tiene 5 millones de socios. Y por eso tiene muchas cosas buenas como van a ver ahora. En comparación con otras empresas que venden en casitas muy bonitas un producto el doble de caro con la mitad de calidad. Esto hay a veces preguntas, por ejemplo, ¿Usted qué quiere comprarse? ¿Un Mercedes a precio de un Ford? ¿O un Ford a precio de un Mercedes? ¿Usted qué quiere comprarse en Mercedes a precio de un Ford? Pues este es el Mercedes a precio de un Ford. Hago de tanto en jay coches porque también he vendido jay coches. No me he vendido de todo en esta vida. Bien, este es el hongo. Es un hongo que ayuda a todo ese tipo de enfermedades. Hay mucha información en internet. Incluso hay una tesis doctoral hecha aquí en Colombia. Por un médico. Hay tesis doctoral que dicen que esto es verdad. Yo no lo digo. Yo no soy médico, ni quiero hacerlo, ni me gustaría hacerlo. Ahora bien, si puedo ayudar a las personas, informándoles de que pueden conseguir un producto de estas características, lo hago con mucho gusto. No hay nada más digno que ganar dinero, ayudando a las personas a ganar dinero y mejorar la salud. O mantener la que tengan. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok. Hay muchos artículos en periódicos y revistas incluso médicas que recomiendan el consumo de este hongo. Como yo soy muy desconcedido, como no me lo creo, pues bueno, busco más información. Y es cuando encontré la tesis doctoral. Porque a un periódico le pagan dinero para poner una cosa y poner lo que sea. Dicen que no te creen muchas veces las cosas. Bueno. Información técnica, información específica médica. Para que la puedan comprobar ustedes en YouTube. Hay una página que se llama PugMed.com. Esta página es una página de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos que publica todos los artículos médicos e investigaciones que se realizan en cualquier organismo oficial, hospitales, universidades médicas, etc. La que usted pone ganoderma, cáncer, ganoderma, cualquier otra enfermedad. Y verá que hay cientos de estudios clínicos y médicos que avalan lo que yo estoy diciendo. Aquí, bueno, para ejemplo, puedo decirles, pues, los ensayos clínicos, de etanol con ganoderma, pues, cáncer, síntomas de tracto urinario, bueno, en fin, un tracto urinario, un estudio súper de ciego, controlado con placebo, bueno, en fin, en cáncer tratados con tibioterapia, asma, bueno, en fin, hay muchísimas enfermedades, en casi todas las enfermedades. ¿Por qué? No es porque sea un medicamento para ciertas enfermedades, es porque si funciona el organismo es desintoxicar y equilibrar el organismo para que funcione de una forma correcta y se autocure. Bien. Esto es una tesis doctoral también hecha en la Universidad de Alcalá, en España. Todo esto está en Internet. Aquellos que sean distribuidores, es muy fácil encontrar la información en Google. Usted pone tesis doctoral ganoderma, dos puntos pdf, y le van a encontrar con la información. Tesis doctoral, lo que sé, es, hay que, el conocimiento nunca ocupa lugar. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no me lo creo. Yo tampoco. ¿Qué más da que no me lo crea yo? Si es verdad. Pero hay gente que piensa que la tierra es lana. Bueno, vale, ¿qué más da que siga pensando lo que quiera? Bueno, fin. Esto es otro estudio hecho en el departamento de farmacología en la facultad de farmacia de la Universidad de Valencia. Bueno, no sabrá una persona que dice esto, ¿verdad? Digo yo, no sé, yo no se lo voy a discutir. Pero sí voy a utilizar esta información para pasarse a otras personas, ¿no? Bueno, aquí explica también, es antiinflamatorio, hipogluceleñante para las personas que tienen diabetes. En fin, que sirve absolutamente para todo. Importante, efectos secundarios. Todo el mundo dice, ¿y esto? ¿Cuánto puedo tomar? ¿Me puedo hacer daño? No hay documentación que no sea científica... No, miento, a ver, te a ver, estoy equivocado. No hay documentación científica que diga que tiene efectos secundarios. Ahora bien, aquí lo dice perfectamente. Por otra parte, en la monografía publicada en América, en Herbam, farmacopea, sobre los angos, racing, racing, se clasifica como un clase 1 y herba que puede consumirse sin riesgo cuando se usa apropiadamente. Esto me quiere decir, cuando se usa apropiadamente. Pues que si uno, por ejemplo, es como el agua. Usted se bebe 5 litros de agua de gota y se ha ahogado. Eso no quiere decir que el agua sea mala. Es que se ha tomado demasiada cantidad. O una persona puede ser alérgica a los champiñones, por ejemplo. Que creo que no sé si existen alérgicos a veces. Es una cosa que se me ha ocurrido. Es como el marisco. El marisco es una única que es tóxico, no. Pero puede ser tóxico como el alérgico. Ahora bien, aquellos que entienden un poco de productos naturales, la cebolla es un desintoxicante también. Si usted se toma 8 cabezas de cebolla de golpe, pues va a tener una dulce del estómago. Pero usted es porque no es como que la cebolla sea mala. O puede tener una crisis de limpieza porque el cuerpo empieza a eliminar tóxicos demasiado rápido y tiene una gripa y se encuentra mal. Y se piensa que la cebolla me ha hecho mal. No, es un proceso biológico que el organismo utiliza, ¿no? Primero. La gama de productos ahora mismo en Colombia tienen ustedes café solo, café y chocolate con café, chocolate para niños y cápsulas de hongo también, en dos formatos. Sin embargo, la compañía tiene más de 60 productos que irá introduciendo en el país siempre que vaya creciendo el volumen de consumidores. Pero se pueden hacer pedidos en Miami, tienen más cantidad de productos o productos que aquí todavía no están comercializados. Esto es un poco de ahí también, bueno, es que es espectacular la cantidad de productos que tenemos café con maca. La maca es un tubérculo del Perú que es un regulador del sistema hormonal, buenísimo para mujeres y para hombres. También para personas que tienen problemas de riñón. Tenemos también café con ginseng, con maitakes, saitake, odicex. Muchísimos pancos que se utilizan desde hace miles de años en la medicina tradicional china introducidos en un café. También tenemos pirulina y muchos otros productos. Puede entrar en la página web de la compañía, tenemos una línea de también productos cosméticos, productos de higiene personal. Por ejemplo, con el champú yo tenemos necesidades especulares. Después de tres usos, el caballero se me ha puesto muchísimo para hacer. En el pecho creo que me he echado. No, es normal. Pero sí, ha habido personas que han notado mucho beneficios solo con tres usos, ¿eh? Mi madre está encantada. Tiene casi 80 años y se preocupa con su pelo que no quiere otra cosa. Bien. ¿Por qué consumir el café positivo en lugar de un café normal? Bueno, porque es bajo en cafeína, no es descafeinado. Cuando me dijeron, ¿tiene menos cafeína que un descafeinado diez veces menos sin ser descafeinado? Digo, claro. ¿Cómo va a tener menos cafeína que un descafeinado sin ser descafeinado? Yo me lo entiendo. Luego estoy investigando el porqué de la causa y resulta que cuando un café está cultivado orgánicamente, no produce cafeína. Porque la cafeína la produce para protegerse de parásitos y otras cosas porque le suelen dar normalmente, como se llaman estos productos, esto para matar las plagas, plagicidas, herbicidas, y todo tipo de tóxicos. Entonces, en la producción industrializada de café, los cafés tienen más cafeína, el café orgánico tiene menos cafeína. Pero no solamente eso, al estar adicionado con ganoderma cambia las propiedades del café totalmente. Ahora verán, bien, se ha demostrado incluso que la mayoría de las enfermedades en un cuerpo acidificado con una mala alimentación suelen tener muchísimas enfermedades como el cáncer y otras enfermedades. Entonces, si tenemos un producto que mejora en nuestro pH esa línea, evidentemente, es mejor consumir un café saludable, que además tiene el mismo precio que el que se toma usted en un restaurante, y se mete la accesibilidad, que encima no puede ser nada de dinero, que encima no puede ser nada de dinero, que encima no puede ser nada de la salud, que no tiene nada que pensar normalmente, no lo digo yo. Es obvio, bien. Vamos a ver, que se va a estudiar lo explicado. Esto es una pequeña explicación de los diferentes productos que tenemos. Tenemos un café negro, es un café arábica, brasileño. Aquí esto, me acuerdo de la primera vez que hablé con el primer colombiano, yo me vino por internet, y me dijeron, ahí es, chico, pero ¿pretendes vender café brasileño en Colombia? Cuando las colombianas producimos nuestro propio café. Dice yo, bueno, pues tienes razón. Pero si el café de Colombia que te toma usted, ¿te hace ganar dinero? No. Dice, y el café de Colombia que te tomas tú tiene ganador y mejora la salud. Dice, no, este sí. Ah, pues igual me interesa. Obviamente. Es lógico. Tienes que creer que sea brasileño que sea colombiano. Muy bien. No, no, pero que intervención. Yo creo que no, pero fuimos los segundos productores de café más dulce del mundo. En este momento pasamos al precio número quinto. Colombia produce 10 millones y medio de sacos en el año, de los cuales el 100% son exportados. Colombia consume café ecuatoriano y peruano, consumimos 8 millones de sacos al año. Más o menos vamos tomando café colombiano, vamos a hacer café ácido, pero van a ir a pagar. Vale por eso. Es decir, todo lo que se va fuera, ¿no? Qué pena. Bien. Por ejemplo, para que sea una idea, en el café solo, cada sobre tiene 4,5 gramos de café solo. Combinado con el anoderma y con el hombro. Esto equivale a dos tintos fuertes o tres tintos normales. Esto es importante porque la tosis normal de un café solo suele ser de 2 gramos estándar en un escenferible. Bien. Café 3 en 1 todavía no lo tenemos en Colombia. Es un café que está adicionado de leche no de vaca. Leche vegetal para personas incluso intolerantes a la lactosa. El azúcar que tiene nuestra compañía es un azúcar integral. Café orgánico y el anoderma, obviamente. Yo hice un análisis de todas las compañías que hay en el mundo que venden este tipo de cafés. Y en las demás compañías hay una de ellas que venden azúcar blanco. Y con un 46%. Es decir, están vendiendo un café a precio de oro, al doble de mostras, cuando están dando un 46% de azúcar blanco. Por fin. Sin comentarios. Porque yo como soy muy desconfiado, yo me creo nada, hice una investigación y me busqué las analíticas de los ministerios de sanidad en el cual publicaban cualitativamente y cuantitativamente la composición de cada uno de los productos. Pues hay dos compañías que ponen la composición, hay otras que no ponían la composición. Y la están promocionando como la número uno, la mejor. Y no sabía ni siquiera la composición que tenía. Yo nunca vendría algo sin saber lo que tienen y no la promocionaría. Bien. El chocolate para los niños es espectacular y para los que no son niños no les gusta el chocolate como a mí. Muy rico. Este sí tiene leche de vaca. Cuidado. Para personas que tienen intolerancia a la lactosa. Le preguntamos al doctor Link y nos comentó que habían hecho este con leche de vaca porque mejoraba muchísimo el sabor y que normalmente el chocolate se lo dan a los niños y los niños no tienen nunca normalmente problemas de intolerancia a la lactosa. Entonces debe tener ciertas propiedades que también benefician a los niños. Entonces, bueno, no sé por qué razón, pero la siguiente. Entre otras promociones lo dice el profesor. Tenemos test de ganoderno y de diferentes plantas también, todos orgánicos. Y luego están las cápsulas. Dentro de las cápsulas tenemos ganoderno de 58 y 90 días. Uno de 5% del organismo y el otro equilibra. Orgánicos 100% certificados. Bueno, hay diferentes formatos. Tenemos en Europa, por ejemplo, aquí no tenéis, ¿no? Este está el de 360 comprimidos o cápsulas. Está el de 30 y está el de 90. Estos precios son en euros. Pero bueno, miren los precios que tienen aquí en... Ay, perdonen. Me voy a dar un poquito al precio. Si no es importante. Bien. Bien. Bien esto. Bueno. Importante. Para mí, por lo menos. La relación calidad-precio. Yo cuando investigué todas las compañías, me encontré con la sorpresa de que unos valían la mitad que otros. Bueno, el nuestro valía la mitad que otros. ¿Será que está malísimo? ¿O será que es peor? Y cuando investigué me di cuenta que tenían más ganas de hacer más que los demás. Y además, para más, es que algo sorprendente, era el único de todos que no tenía conservantes químicos. Como el tritosfato de potasio, el tritosfato de no sé qué, el silicato de aluminio. Son conservantes antiapermazantes, aumentadores del sabor que se utiliza en la industria alimentaria. Están autorizados por sanidad, eh. Pero, usted mira ese componente en su ficha técnica o química y realmente son productos tóxicos. Aunque se pueden utilizar en la alimentación, repito. No es necesario utilizarlos. Pero, no son 100% orgánicos como dicen. Están mintiendo. Y no hay nada más cosa que odio en la vida que me engañen. Y que me engañen a mí, bueno. Pero, si a mí me engañen y yo engaño a más personas, eso es lo que no quiero tolerar. Por eso investigué a todas las compañías y descubrí que esta era la única que no tenía ese tipo de componentes. Es realmente la única que es cierto que es orgánica 100% orgánicos. Y las demás también tienen certificado y orgánico. Pero claro, ponen el certificado orgánico porque el ganador de una clínica es orgánico y el café que tiene un ganador es orgánico. Ahora bien, los componentes que tienen ellos adicionales hacen que no sean 100% orgánicos. La compañía tiene cultivación interna, manufactura interna, distribución interna, mercado interno. Porque su objetivo, su filosofía, y es lo que más me gustó, es precios bajos y alta calidad. Estoy cansado de trabajar con empresas que trabajan con productos caros. Porque eso lo que hace es restringir la accesibilidad a una cantidad de personas inferior a la sociedad. Porque no podemos dar la opción a las personas con menos recursos a poder comprar un producto bueno en que sea su amiga para personas que tengan más recursos. Cuando realmente sean las personas que tengan menos recursos las que más van a querer hacer el negocio y poder dar la oportunidad. En una red en Ecuador, no sé cuántos son de mendigos. Ellos no entienden el plan de compensación, no saben casi nada del producto. Lo único que hacen es que saben que se compran una caja y la pagan a 20, 20, vamos a hablar de dólares. Y cogen cada sobre el ciclo y de uno en uno sacan 40. Pues ahora se compran dos cajitas y luego se compran cuatro. Porque como es un precio accesible lo pueden comprar. No tienen ni idea de hacérmelo hacer. Pero están viniendo de esto. ¡Taxista! En Perú hay una radio que habla de las bondades de esta compañía y de estos productos, de la redma y de testimonios y no sé qué y no sé cuantos. Y ponen un lectorito. Yo entro y consumo café saludable. Y todos los clientes dicen, ¿escuchan la radio? ¿Y usted vende eso? Yo, sí. Ah, pues yo quiero probar. Se llama un maletero, hago una cajita y se la venden. Y sacan más plata, ni el café y con las cargaritas. Es increíble. Es increíble. Es así, sencillo. Una de las cosas que me gustó de esta compañía, aparte del precio, voy a dar mucho hincapié en esto. No hace falta ser un cargar. No hace falta ser un super mega comercial. Yo tengo redes de 15.000. Tengo otra de 3.000. Tengo otra de 800 con esto. Me doy cuenta de que a las 15.000 que se dan conferencias 5. 5 se atreven a avanzarse a hablar en público. Suficiente para gestionar 15.000. Si tenemos un producto que no hace falta ser superman para hacer una radio. Eso es lo que a mí me ha visto. Accesibilidad. Potencia. Y no hace falta ser ingeniero en nutrición y salud para vender un producto. Bien. Esto es para lo que sirve absolutamente para todo esto. El que no se lo crea me parece muy bien. ¿Pero qué sirve nada? Eso sí es sencillo. Bien. Bueno, la venta directa. Ustedes no han querido hablar mucho de esto porque están acostumbrados con la venta directa porque hay muchas empresas de gobierno. Colombia no está en Europa. Si una persona no trabaja, el gobierno le da un subsidio, lo tiene un paro. Vivimos asistidos. La gente no viene trabajada. Quieren que le mantengan. Todas las personas necesitamos seguridad. Yo he visto aquí la gente que se gana la vida hasta el medio del carabellito. O aquí o ganas o temores y hambre. Obviamente. Pero aquí tiene una oportunidad muchas personas. Si quieren. Bien. Importante. La mayoría de las empresas yankees, si usted quiere trabajar con la compañía, le obligan a comprar una gran cantidad de producto. Y si no, no corta la camisa. Aquí no. Aquí dice, tú. Puedes hacer los clientes gratis. Si un mes no consumen, no pasa nada. No te vamos a cortar la cabeza y te vamos a quitar el punto, te vamos a quitar el rango y te vamos a hacer no sé qué. Si no te consumen, no pasa nada. Pero qué pasa. Que de forma natural, todo el mundo sigue consumiendo. Pero como el producto tiene buen precio, no se le gasta nunca comerlo. No te vamos a estar todos los fines de semana llamando por fin de mes. Oye, estoy menos sucedido. Te van a quitar la foto, amigo. No necesito. Todo el mundo sigue consumiendo. Bien. Código internacional vitalicio. Tengo personas recibidas en medio mundo. Fantástico. Que no producen restringido. Que no importa. Chicas, que no se usan una venta de café y yo van a comer. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hay una venta de sorpresa es que se supone que no tienes que comprarlas a precio favorital del morato. El carísimo. Es carísimo. Te vaima y no. Y todos lo que el producto es el mismo precio que no compra y que además se muera el comprarlo y lo compra al mismo precio. Por qué? Pues tiene una filosofía diferente a la filosofía. Si adentro. Crea negocios de red. TMD por todo el mundo. Gana de la red sin límites. Productos con carotación. Bien. Yo soy mucho de opciones. A los invitados. Pregunta. Pregunta tímida. Antes de su cierta. Hay que hacer cierta siempre. ¿Usted qué quiere comprar un boludo? ¿Sin descuento o con descuento? Pregunto. A los invitados, por favor. ¿Sin descuento? Obviamente. ¿Sin descuento? ¿Sin descuento? ¿Sin descuento? ¿Sin descuento? ¿Sin descuento? Ahora bien. Para comprar con descuento, le damos una opción de ser gratis socio. Sería por ser gratis socio tiene un descuento. ¿Para qué te compramos? Claro. Es así en sencillo. ¿Para qué hacer las cosas complicadas? Y usted se convierte en un cliente feliz. Qué bueno. ¿Quién no quiere ser un cliente feliz? Cuidado, vamos a equivoquemos. A todos nos gusta comprar. A todos nos gusta que no ventan. Para eso no. Pero a todos nos gusta comprar. Ahora. Aguante, sí. Me cuentes cuánto. Obviamente. A mí por lo menos, eh. Bien. Esta compañía, eh, he estado pensando meses y meses y meses cómo en una conferencia de presentación de la empresa en el rudo no explica el plan de conversación de las comisiones. Pero yo creo que me explica el plan de conversación de una empresa en rudo, por mucho que lo entiendan, no lo entiendo. Es un ladrillo. Es una que lo entienda. Encima que estás diciendo que vas a meter dos millones de pesos y en seis meses vas a ganar cincuenta millones de pesos. Encima si te lo crees. Te meten un paquete de un producto carísimo que decimos, no lo consumes porque es caro, no eres capaz de venderlo porque es carísimo. Algunos me decían, es que compran esto, es que no sé que pueden venderlo todos los ojos, que están caros, pero no lo quiero tomar. Tíralo. ¿Cómo me voy a tirar? Si no quieres consumir. ¿Quién no es capaz de venderlo? A ver, ahora no. Tíralo. Yo qué sé. Ahí está guardado. ¿Cómo no? Bueno. Bien. Muchas compañías como las empresas de telefonía, bancos, seguros, utilizan el sistema de plan a mi gobierno. Esto es maravilloso. Este sistema de venta directa lo que hace es generar fidelidad. Uno como cliente tiene la opción de buscar más clientes y consuman un producto y hacen que tú ganes dinero. Los empresarios de telefonía te dan una bonificación económica una sola vez. Esta va a estar todos los meses. Ellos cobran todos los meses pero hacen que te dan más. Aquí no. Bien. Ellos han cumplido este modelo. El modelo de venta directa hace años que se lleva utilizando por diferentes compañías. Esto por ejemplo lo que habéis visto en un banco, es para reclamar el fondo de mi gobierno, no sé. ING directa. Que también te bonifica el de dar premios. Este es un banco. Si tres clientes te dan dinero. Esto es mi... Además tiene el dibujito, ¿no? El dibujito de la pirámide, ¿no? La famosa tecnología le encanta el menor al ala. Y si las estructuras familiares son así todas las estructuras organizativas son así. A ver, que yo tengo dos hijos. Tengo dos. Cada uno, yo lo doy dos, tiene tres. Tengo tres más abajo, yo tengo seis. si es igual son estructuras reorganizativas bien más de lo mismo que algo que hacer cuentas porque el dinero es un bien no nos equivoquemos el dinero nos va a ayudar a pagar las facturas es digno de ganar dinero no hay que pensar que el dinero es malo no, el dinero es bueno ni es malo es el que lo tenga el buen o el malo y ve lo que hace con él voy a hacer un ejemplo a los invitados ¿serían ustedes capaces de encontrar una sola persona al mes que quiera comprar café con descuento que por lo menos sabemos que no le va a perjudicar la salud afiriéndole gratis como socio de usted ¿serían capaces uno al mes? ¿sí? ¿verdad? ok y ayudar al mes siguiente que usted vuelva a encontrar otra persona que quiera tomar café y ayudarle a él y también que encontre si es un poco donde le cuesta hablar más de eso pues yo le voy a ayudar al comidor se hace una progresión en esta media cuidado, ¿eh? ahora hay personas que solo quieren consumir y no afilian a nadie pero otras como yo que en ocho meses afilian a 60 personas con 52 pasajeros entonces vamos a buscar la media de uno al mes el primer mes estoy yo con mi compañero 12 el segundo mes 4 el tercer mes 8 el 16 en 12 meses tenemos 4.000 personas y en 13 meses tenemos 8.000 personas yo me explico porque la compañera nos paga solamente un dólar al mes estamos ganando este dinero pero ¿cuál es el problema? que nos enfocamos en el cortoclacismo queremos ganar dinero mucho queremos ganar esto el primer mes eso son 6 pasajeros que hacen nada ¿eh? yo le he pretendido o no piense que no yo me he desayutado en ello y no lo he conseguido entonces no nos enfocamos que el cuarto mes hemos ganado 10.000 dólares porque ustedes van a dar cualquier negocio empresarial cogen un local cogen la renta cogen el género cogen personal una cafetería o un restaurante cogen un camarero les funciona ¿qué hacen? cerrar la presión y perderlo todo no, busca otro camarero igual tardan 4 o 5 antes en amortizar se aguanta y no quiebra antes riesgo financiero ¿quién es riesgo financiero? ¿y enfoques en esto? es un trato increíble sobre todo con un producto como el café ¿cómo enfoques en esto? no sé con 512 dólares como ya bueno eso es lo que pasa mejor ¿no? vamos a buscar un plan intermedio que en vez de 9 hacemos el 6 ¿cuál es mejor? y no hace falta ser un fenómeno ¿eh? tengo un documento que está cuando ha morido en Ecuador que no hay producto que tiene que cruzar en la frontera el líder y de ir a atumbes a Perú y pasaron las cajas de café como si fueran contrabandistas en la frontera y se han creciendo la red hay gente en España todavía que dice madre que el producto viene de Uluvaquia y joder pero los gastos de Uluvaquia son muchos yo voy a esperar que llegue a España que me interesa yo voy a hacer y ahora tengo ya 400 de alumno en España y cuando entra la compañía pues esos 400 se convertirán en 2.000 en 2 meses están todos contentos porque hacen pedidos y llegan 3 días en vez de llegarles en 15 días ¡jaj! que llegan pedidos en 15 días y todos se quejan hombre las personas que se quejan de todo por favor alejenos que sigan que sigan que sigan porque hay verdaderos especialistas que parecen que han hecho un máster ¿cómo hacer perder el equipo de los demás? ¡no! ¡no! que el tiempo señor es lo único que ustedes no pueden contar cada segundo de su vida es irrecuperable no solo el mundo tiene sus problemas tiene su vida tiene sus hijos tiene sus dudas tiene sus cosas obviamente bueno digo voy a decir que vendió una hora al día estudio ¿eh? y al resto de un día todo el mundo digo oye ¿tú tomas café? se lo recito y si no te invitas a casa que es mejor y así de sencillo y poco a poco van apareciendo personas aptas o personas aptas que también en su momento ¿cuánto tiempo llevo? es que yo empiezo un horillo 37 ¿cuánto tiempo llevo? 37 37 minutos ah muy bien vale tengo un señor que me dice yo si no quiero consumir algo y yo no quiero a los 15 se me dice joder es que me suena le gusta el café y quiero consumir y mi hermana es no nada dentro de eso no lo voy a hacer ya no lo voy a hacer no lo voy a hacer está entusiasmado el hombre está metiendo y está metiendo y está metiendo y me tiene gente ojo voy a hacer ruido ¿vale? no persigo a nadie nunca persigan a nadie porque a dónde lleva su ritmo pues que si usted rápido busque los rápidos como estoy haciendo yo luego en el curso de capacitación me explicaré lo que yo estoy haciendo y bueno ya yo animo a todo el mundo que sea socio que hable con la persona que le he invitado o se afigue ahora mismo o la afúte a tu papelito nombre apellido color electrónico cédula y que la afigue cuanto antes y que pruebe uno en café solo uno en chocolate y uno en café con chocolate que está exquisito que es una tienda bueno porque ¿por qué será que la mayoría de las cosas que son buenas para la salud son malas? es verdad y todas las cosas muy buenas son malas para la salud aquí tengo las molecas pues nada muchísimas gracias y nada les animo que que participes con esto y nada y nada y nada y nada Gracias por ver el video.